Bienvenidos, es un placer acompañarlos en una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Aquí conocerás los hechos y las historias más destacadas de nuestra Medellín Futuro. La COVID-19 cada vez discrimina menos a qué población contagiar. Al principio los adultos mayores eran los de alto riesgo. Ahora la preocupación también se centra en las personas entre los 50 y los 60 años que en su mayor proporción están llegando a las UCI. Además se incrementaron las cifras de personas jóvenes con síntomas graves. Definitivamente es el autocuidado el arma más eficaz para combatir el virus. La realidad es que el virus sigue afectando de la misma gravedad a todas las edades. Todos, independientemente de ser jóvenes o adultos mayores, tenemos riesgo de que el COVID nos conduzca a una UCI o a una muerte. ¿Qué pasó en marzo? Muchos jóvenes y menores de 60 se contagiaron. Tuvo que existir una cantidad de jóvenes muy, muy alta para que sucediera un fenómeno que no habíamos visto. Y es que en la primera semana de explosión de casos de ingreso a UCI hubo un aumento que no veíamos antes de personas ingresando a UCI que tenían entre 50 y 60 años. Cuando dejamos correr el virus libremente en la sociedad, la mayoría de las personas que van a infectarse son jóvenes y puede llegar a existir un número tan alto de jóvenes infectados que hasta los jóvenes los vemos en la UCI. Y tuvimos pérdidas de personas muy jóvenes, entre 20 y 30 años, que fallecieron la semana anterior por culpa de este virus. Entonces, gran parte de la solución pasa por nuestros líderes, pero también pasa por nosotros. Volver esto un hábito que son básicamente, si estemos en espacios ventilados, abramos ventanas al máximo siempre que podamos, mantengamos distanciamiento social, usemos el tapabocas y lavémonos las manos. Hoy, un año después de la declaratoria de pandemia, hay quienes dicen que el virus no existe. Sin embargo, son muchos los que dan fe de ello y que vivieron un temor inexplicable ante la posibilidad de perder algún ser querido. Incluso, algunos vivieron el dolor de perderlo. Aquí una de estas historias. Nosotros somos seis personas, acá vivimos tres personas y al lado vive mi hermana con el esposo y mi sobrina. De esas seis personas nos contagiamos cinco. Lo que fue a mi hermana, mi mamá y a mí, nos salió que ya nos había pasado la infección y ya habíamos creado unos anticuerpos. Y a mi papá estaba como en su etapa inicial. Y mi cuñado sí fue el que más delicado estuvo, pero gracias a Dios no tuvo necesidad de ir a urgencias. Estuvo 15 días en cámara. Fueron entre cuatro y cinco días muy duros. El desaliento en el cuerpo, los escalofríos tan fuertes que me daban, la fiebre, me dolía el pecho, me dolía la espalda, la cabeza, mucha tos. Empecé a perder algo de olfato. Me sentía muy, muy débil. Hace dos meses mi abuela, ella murió el 2 de febrero. Ella vivía en San Pedro de los Milagros en una vereda llamada San Juan. Cada ocho días subían los nietos de acá de Medellín, hijos, y no se sabe pues realmente ya. Y es muy difícil, es imposible pues como saber quién realmente llevó la infección allá. O sea, el caso es que a mi abuela le llegó, a mi abuela le afectó y mi abuela se murió, no lo superó. Y uno se siente impotente y ya empieza el arrepentimiento. Si la hubiéramos cuidado más, si no hubiéramos ido a visitarla, no la cuidamos como debería de ser, tuviéramos a la abuela. Pero realmente es cuando uno coge conciencia. Cuando ya en este momento que nosotros tuvimos esa muerte tan cercana y que hemos tenido otras muertes muy cercanas y que nos han dolido mucho, estamos paniqueados. Ahora sí sentimos el miedo verdadero del COVID. Es tiempo de conocer otros hechos, datos y cifras destacadas de la semana. Medellín avanza con el proceso de vacunación en los centros masivos distribuidos en toda la ciudad con el objetivo de suministrar la mayor cantidad de dosis y aumentar el número de vacunados con la población mayor de 70 años. A la par, trabaja de manera incansable para mejorar la prestación del servicio en cada uno de los puntos de vacunación habilitados. Medellín se suma esta semana al cambio de horario de toque de queda nocturno, declarado por la gobernación de Antioquia, que irá todos los días desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Inicialmente se extenderá hasta el 19 de abril. Por su parte, se mantiene la ley seca en los mismos horarios y el pico y cédula con la dinámica que se venía implementando de días pares e impares. Terminamos esta emisión en la que les contamos cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.